¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Todo tranquilo? Maestro Pablo, aquí con ustedes. Una vez más, aquí con ustedes. Estoy muy contento. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué estás contento? Porque hoy vamos a cantar una canción juntos que me gusta mucho. Una canción de la cantante Selena, mexican-american singer, Selena. Y es una canción muy especial que a mí me gusta y a ustedes les va a encantar, que se llama Como la Flor. Hoy vamos a cantar Como la Flor, this beautiful, beautiful song. So let's go back to the music room, donde está la guitarra, y empecemos. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien amigos, acá estamos. Here we are. Con la guitarra. The guitar. So we can sing together, así podemos cantar esta canción de Selena. ¿Ok? Como siempre, as always. La letra. The lyrics of the song, we're gonna have them here, so you can follow them, así podemos cantar juntos. ¿Ok? Muy bien amigos, let's get started. Vamos a empezar con esta canción. ¿Listos? ¡Vamos! Yo sé que tienes un nuevo amor, y sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, cuánto adiós te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar. Porque te di todo el amor, porque te dar, como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele. Otra vez, una vez más, como la flor, como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele, ay, como me duele. Muy bien, amigos, muy bien, amigos, hey, muy bien, amigos. Espero que les haya gustado cantar como la flor, like the flower, by Selena, una canción hermosa. Did you like it? A mí me gustó mucho, lo disfruté, me encantó. So, bueno, amigos, I'll see you again next time para cantar otra canción, ¿ok? Have a great day, amigos. Adiós. Chau, chau. Aprendemos español, maestro Pablo, nos encanta saber español, maestro Pablo. Maestro Pablo, maestro Pablo, es divertido.